El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza IMPACTO, el magazine de la familia y el transporte, IMPACTO, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Ferreira, defensor de la familia del transporte, dos a pecho, uno arriba, somos un poder, en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es lunes 12 de diciembre del año 2016, y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. Roban 5 millones de pesos a un comerciante en Bucaramanga, en la carrera 11 con calle 31 del barrio García Rovira. Así fue como quedó este motociclista en la autopista Piedecuesta, en el sector de Menzulí, que resultó gravemente herido por una imprudencia. Transitaba a alta velocidad y se estrelló contra la parte de la trasera de un furgón, y además llevaba casco abierto, lo que le produjo serias heridas. En Bavaria, vía la cemento, siete heridos de un Chevrolet Spar, que se estrelló contra una tractomula, el conductor del automóvil iba a exceso de velocidad con toda su familia. En la vía Bucaramanga-Pampluna, cuatro heridos, cuando una ambulancia chocó de frente contra un tractocamión. Dicen que el tractocamión le invadió el carril a la ambulancia. En Sardinata, norte de Santander, en la vía Las Mercedes, con regimiento Vereda Liguerón, el Ejército Nacional confirmó la muerte en combate de dos cabecillas del EPL o Los Pelusos. Aquí les tenemos el video del barrio Girardot, como estas ratas, que van a ver más adelante, se pasean a tratar de robar en una motocicleta bigwis que encontraron parqueada y con las llaves puestas. El de cabeza azul y gorra con rayas, le dan varias vueltas, pues se meten por uno o por otro andén con el propósito de robar. Como ustedes pueden apreciar nuevamente, vienen a darle la vuelta a la moto. El contrabando de textiles, licores, confecciones, carne, calzado, electrodomésticos y otros elementos, incautó la policía fiscal y aduanera y además de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. En este video les mostramos cómo se mató este motociclista que por intentar sacarle el quite a un camión y a un bus quiso dársela de vivo y terminó estrellado contra la parte trasera del camión. Y después el bus le pasó con las dos llantas por sobre su humanidad. Así pasa siempre en Bucaramanga también. Ramiro, el de la pulidora en la calle 33 con carrera 22, le pule las viseras de los cascos para que en esta época de invierno, de lluvia, su visera no se le empañe las farolas de las motos, de los carros, las caretas cuando se les caigan. Y hasta los relojes de las personas que quieran mantener un brillo bonito en estos aparatos. Acompañado por sus tres hijos, don Eladio Flores llegó al municipio de Charta a la celebración... En Charta, don Eladio Flores cumplió 100 años y lo premiaron, no por los 100 años, sino porque fue víctima del EPL y el ELN que los secuestró en dos oportunidades y le mataron a algunos de sus hijos. Recibió apoyo del gobierno departamental como víctima. Mi nombre es Diana Milena Reyes Sánchez, tengo 29 años. Esta mujer en la ciudad de Medellín, de 29 años, madre de dos hijos, clama para que su EPS le dé las prótesis, dado que una bacteria la infectó, le tuvieron que cortar los dos pies y las dos manos y le desfiguró parte del rostro. Por eso pide ayuda. En la vía Quirón, Zapatoca, muerto un motociclista cuando borracho se estrelló contra un camión. Y más adelante también le vamos a poner las imágenes de todo lo que ocurrió en el rescate de los ocupantes del Chevrolet SPAR. Pero comencemos. Después de los titulares de esta noticia les presentaremos la ampliación de las mismas. Mientras tanto, aquí están nuestros anunciantes, las personas y las empresas a las que usted les debe comprar. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al letal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuís en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. 4 Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. 4 Plus. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espoma Santander. Aquí están las principales informaciones del día que le hemos presentado en titulares. Veamos cómo una familia completa, por la irresponsabilidad del conductor del Chevrolet, de los que se desplazaban, chocó de frente contra una tractomula en el sector de Bavaria, en el Café Madrid. Varias personas resultaron heridas. Edu Alpinilla nos muestra las imágenes. ¡Torran la llanta! ¡Torran la llanta para que abra! ¡Cierra ya! ¡Tiene la llanta para acá, papá! ¡Ahí sí! ¡Entre todo, papá! ¡Aquí, ahí! ¡Quítela de pedazos, quítela de pedazos! ¡Tenle la pasta para que no haga así! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Téngale la puerta y ahora sí! ¡Téngale la puerta! ¡Quiero! ¡Yo! ¡Para la penasilla! ¡Yo! ¡No es un saludo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Quítela de pedazos! ¡Suscríbete! ¡W давайте! mire cómo quedó este automóvil totalmente destruido y todas las personas que gracias a dios no resultaron muertos sino heridos este muchacho iba como pasajero y resultó con los brazos fracturados con un brazo fracturado el dolor en impresionante no se aguantaba terrible ahora tratemos de mirar otro vídeo cuando intentan sacar al conductor del vehículo el chevro le despar que según lo manifiestan las autoridades iba exceso de velocidad transportando una familia estos carros a pesar de que son tan pequeños desarrollan una alta velocidad el muchacho quiso seguir con alta velocidad no se percató de que en una curva se encontró con en la parte delantera de una tractomula que iba haciendo el giro y se estrelló gracias a dios fue de lado donde sea de frente se matan todos y no quedan ni para el cuento lo cierto es que presentó fracturas en los brazos en la pierna en la cara quedó totalmente inconsciente con trauma cráneo encefálico todos los heridos increíblemente fueron trasladados todos a la clínica la merced yo no sé por qué los paramédicos trasladan de samu del sistema ambulancia samu trasladan a todos los heridos a la clínica la merced es sospechoso vea quizá esta la abuela o la mamá lo cierto es que la señora también resultó inconsciente desgracia a dios no estaba muerta sino estaba inconsciente y otra persona que resultó herido en este accidente de tránsito una persona de 65 años y un niño de 13 años que también resultó herido este vehículo de chevro de espar de esas placas que se estrelló contra una tractomula en la vía a bavaria otra persona que resultó herida con trauma en las costillas y en las piernas producto de la irresponsabilidad del conductor según manifiestan las autoridades seguimos en impacto no se les olvide que en honda moto le tiene la promo honda moto supermoto de santander le tiene la promoción para todas sus motocicletas en la calle 36 para todas las motos en todos los sectores de bucaramanga honda supermoto de santander invita la tiene la moto invita con cinco millones 990 mil pesos la cbf 160 f la versión estándar 6 millones 890 mil y la versión de lujo 7 millones 290 la honda way 4 millones 890 mil pesos y la cbf 125 5 millones 490 mil supermotos de santander en la carrera 27 con calle 36 también en florida blanca piedecuesta girón en barranca bermeja en puerto vilches y en muchas ciudades en sargil también está supermotos de santander para que usted adquiera supermotos honda este vídeo nos muestra cómo y en las noticias cómo edward pinilla cómo registró el atraco o el fleteo de que fue víctima un fabricante de calzado quien había retirado la suma de cinco millones de pesos para pagarles a todos sus trabajadores en esta navidad alguno de esos trabajadores estorcido al trabajadores o trabajadoras porque le avisaron a sus compinches que el patrón iba a sacar plata al banco que el patrón iba a estar vestido así que iba a sacar plata tal parte a tal parte que esta era la fábrica que iba a llegar y cuando viva entrando la zapatería la fábrica de calzado lo atracaron y le robaron los cinco millones hay que meter a la cárcel alguno de esos trabajadores que son aliados de los ratas detectan a un comerciante cuando estaba a punto de ingresar a su negocio de calzado y le hurtan cinco millones de pesos que acababa de retirar de una entidad bancaria aquí se ve claramente como un sujeto lo aborda con arma de fuego mientras que otro lo espera en una motocicleta el comerciante intenta oponer resistencia pero al final es sometido por los asaltantes que le disparan dejándole herido el hecho se presentó en la carrera 11 con calle 31 del barrio garcía rovira el empresario relató a la policía que el dinero tenía como destino el pago de honorarios a los empleados que elaboran en su empresa con base en este vídeo las autoridades buscan a los asaltantes que están debidamente identificados una persona que es objeto de un atraco desafortunadamente este joven había hecho una transacción comercial con otra persona y cuadras más adelante es interceptado por dos sujetos que le quitan el bolso donde llevaba el dinero y desafortunadamente pues le cometen el hurto aproximadamente entre cuatro y cinco millones de pesos producto de la transacción comercial que había realizado en horas anteriores grave la situación alguno de esos de algunos trabajadores o trabajadoras fue el que le avisó a los ratas hay que la policía investigar y echar a la cárcel y ojalá me manden la foto de ese trabajador y de los ratas también para publicarla aquí y sepa quiénes son los compiches y los ratas o los supuestos trabajadores que no van a trabajar sino que van a avisarle a los ratas quién es el patrón cuando el patrón saca plata para ir a pagarles a todos y que los roben si no quiere oler a zorro viejo vaya a perfumería químicos y sabores en la calle 33 número 26 96 94 calle 36 junto al semáforo perfumería químicos y sabores usted pida 6 32 35 13 para que le lleven el perfume que usted desea para que huela rico huela delicioso no hubiera zorro viejo calle 33 26 94 químicos y fábamos sabores la perfumería vea usted cuál es el local para que no se confunda porque muchos dicen o le van a se confunden de local y van a otra perfumería donde a usted no le preparan el perfume como es por eso vaya a la perfumería de químicos y sabores seguimos en impacto defensor de la familia de transporte muestremos ahora cómo usted puede ir a llevar la motocicleta en la calle 21 22 45 a un sitio elegante para que le hagan el mantenimiento preventivo el cambio de pieza la pieza la pintura la enderezada de chasis la sincronización la mecánica en general la reparación del motor 2 y 4 tiempos mire este sitio mire este video en donde usted puede ver cómo en el barrio san francisco en el sector del calzado un local bonito en vidrio elegante con el primer piso que usted encuentra un local aseado brillante bonito espectacular para que usted le hagan el trabajo a su motocicleta y en el segundo piso usted puede subir ver televisión trabajar porque allá tiene wifi gratis para los dueños de las motos que quieran hacerle mantenimiento cómodamente todo lo puede hacer en el mecánico en donde queda frente a justo y bueno en la calle 21 número 22 45 en san francisco seguimos el autopista pide cuesta mensulín mire este video está accidente es tremendo este motociclista quiso dársela de loco y vea quedó sobre la moto subido porque porque se estrelló mire cómo le quedó la cara porque se estrelló contra la parte trasera de este camión de leche qué le pasó pues iba a alta velocidad del camión quiso entrar quiso frenar algo pasó no guardó la distancia el motociclista iba como loca en chacletas además con mochos con tenis y con un casco abierto lo que no puede usted hacer y con un casco abierto se estrelló contra la parte trasera de ese camión furgón y para que usted ahora juliano lo vea acérqueme de la foto al furgón la foto la no en la anterior imagen no el anterior no en esa el furgón mire como lo como la como lo volvió la esquina trasera del furgón por qué porque el motociclista no fue prudente y vea cómo la volvió y cómo se volvió su cara también afortunadamente no se mató pero mínimo se le dañaron la ñata se le dañaron las narices y muchos motociclistas que no somos prudentes aunque no son prudentes a la hora de conducir sus vehículos en suzuki motos suzuki motos queda en la carrera 27 con calle 52 o con avenida gonzález valencia y también en la carrera 15 con 24 le regala el carrito ancheta en la carrera 27 de 50 a 22 hoy también le regala boletas para que usted se gale un carrito ancheta en esta navidad o con la compra de repuestos de motos y servicio técnico o la compra de motocicletas usted tenga dos oportunidades para ganarse este viernes 23 de diciembre en las instalaciones de concesionarios será el sorteo de esta espectacular ancheta carrito ancheta y el siguiente que es donde usted puede ver cómo el sorteo el viernes 30 de diciembre de 2016 con el premio mayor de la lotería de santander estará jugando la rifa de esta gsx 125 r la más sorprendente de toda la suzuki le regala por eso en suzuki motos en la carrera 27 con calle 52 y en la carrera 15 con calle 24 en toda la esquina para que usted quiera sus motocicletas los repuestos y también el servicio técnico directamente en suzuki en Bavaria la vía La Cemento ahora si mostrémosle la noticia que presentó el periodista Edward Pinilla sobre los 7 heridos del SPAR que se estrelló contra una tractomula el vehículo SPAR GT que ayer colisionó contra el trailer de una tractomula que hacía su ingreso a Bucaramanga el accidente se presentó en el sector de La Cemento en el norte de Bucaramanga se presentó un choque entre los vehículos, un tracto camión y un vehículo SPAR del cual resultan 7 personas lesionadas y los cuales están siendo valoradas en un centro médico al parecer de acuerdo a la primera versión de las autoridades el conductor se desplazaba a exceso de velocidad y cuando al llegar a una semicurva no pudo controlar el vehículo que chocó de manera aparatosa contra el camión las posibles causas son al parecer exceso de velocidad en el automotor se transportaban 5 personas, entre ellas un menor de 13 años 4 de los ocupantes resultaron con heridas de gravedad lo cual obligó a su traslado al hospital universitario el conductor quedó atrapado entre las latas lo que exigió que vecinos y autoridades que se hicieron presentes en el sitio hicieran lo posible para tratar de remover las latas retorcidas para ayudarlo a salir, al final, luego de varios esfuerzos el hombre pudo ser auxiliado con vida las autoridades de tránsito pidieron a los conductores tomar medidas de precaución en esta temporada de fin de año ante el aumento de vehículos sobre las vías lo más recomendable es movilizarse a una velocidad moderada increíble ese daño tan terrible porque el muchacho conductor se creyó Juan Pablo Montoya en una carretera nacional donde pasan tratomulas y lo más lamentable es que llevaba a su familia hombre, tenemos que ser muy prudentes definitivamente Lancet Cámaras del Armas lo invita a que vigile su casa desde su celular o que vigile su negocio desde su celular con alarmas, control y llegó este espectacular GBS Security todas las cámaras, todos los equipos de seguridad en Lancet Cámaras del Armas en el Centro Comercial Bucacentro en el tercer piso, pregunte por Lancet y llegaron las cámaras para móviles para diferentes tipos de aparatos usted puede tener todo en Lancet Cámaras del Armas la gran promoción gran promoción de Lancet Cámaras y Alarmas en 24 leyes, el domo de 24 leyes con chip Sony color blanco o negro, 50 mil pesos bajó el dólar en Colombia y ahí se está bajando y por eso es importante que usted aproveche que ya bajaron los precios también en Lancet Cámaras y Alarmas la seguridad electrónica de su hogar en Lancet Cámaras y Alarmas en el Centro Comercial Bucacentro cómprelas, dígale que van de parte de impacto pero no deje su casa descuidada porque en esta época de Navidad los ratas andan buscándolo de hacer el fin de año entonces aproveche y compre todo en Lancet Cámaras y Alarmas diga que va de parte de impacto seguimos en la vía Bucaramanga-Pamplona cuatro personas resultaron heridas cuando esta ambulancia que ustedes ven a continuación se estrelló contra una tractomula esta ambulancia en la vía Cúcuta-Pamplona en el sector antes de la entrada a Mutiscua la ambulancia quedó totalmente destruida el techo, la ambulancia, la ambulancia total porque al parecer el conductor del camión pues se abrió un poco se cerró un poco en la curva, perdón la ambulancia se abrió y se estrelló de frente contra ese camión con la parte de frente, no, de la forma lateral y produjo un volcamiento lo que hizo que las cuatro personas que se trasladaban con un herido en esa ambulancia resultaran también gravemente lesionadas seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte ahora Carbonileña le tiene las anchetas navideñas le tiene, perdón, la ancheta navideña la cena navideña pídala porque ya mire hoy estamos a 12 la próxima semana es 18 entonces aproveche Carbonileña ¿cómo le gustaría a usted ese rollo de carne de cerdo o pernil de cerdo? sobre barriga rellena una pechuga rellena un lomo de cerdo relleno un lomo de res relleno aproveche llame a estos números que aparecen en pantalla 315-434-8821 o 316-453-0346 Carbonileña platos diferentes especiales todo lo chequen a salsa pero se lo separan con el 40% llame ya y de ahí digan que van de parte de impacto el sardinata norte de Santander el ejército dio de baja a dos guerrilleros del EPL que venían extorsionando que venían cobrando las vacunas que decían a quien se le debía vender la base de coca a los campesinos y también amedrentaban y asustaban a todo el mundo cuatro del EPL perdón dos del EPL que dio el ejército y puso fuera de combate especialmente de inteligencia fueron los que llevaron a la ubicación de estos importantes cabecillas miembros del grupo armado los pelusos disidentes del EPL dentro del accionario de los antecedentes que se tenían que eran los responsables de al menos del asesinato de cinco uniformados en la zona del Catatumbo alias Willington que es cabecilla de una de una de las comisiones y alias Arbey que es un cabecilla de escuadra que vienen del inquieto en norte de Santander desde ya hace unos años estos bandidos del EPL dado los pelusos vienen desarrollando acciones contra la fuerza pública y ya al día de hoy contaban con cinco asesinatos dos del ejército nacional y tres de la policía nacional posterior al al deceso de Megateo lo nombran como cabecilla de una estructura al mando de 35 bandidos los cuales hacían injerencia en el municipio de Sardinata con regimiento de las Mercedes y hacia la vía de Luis Veros este bandido cuenta con dos órdenes tres órdenes de captura por concierto para delinquir delito de homicidio con fines terroristas hurto de tráfico y porte de armas de fuego digo de manera las autoridades descartaron por plaz chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaz papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado pizzerías Goyo 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 te esperamos en pizzerías Goyo en la calle 16 número 2742 San Alonso frente al Sena y en la carrera 19 número 1475 San Francisco los mejores sabores los encuentras aquí en pizzerías Goyo la especialidad de la casa es la choripizza la choripizza única y original creada por Andrea Naya te esperamos en pizzerías Goyo seguimos en impacto defensor de la familia de transporte dos al pecho y uno arriba en el barrio Girardot dos ratas le dieron pasearon se pasearon cada rato cuando vieron una moto abandonada o puesta sobre la andena al lado de un negocio aquí se ve como en el centro de Cande industrial no sé qué más ahí en toda la esquina en un barrio Girardot no le puedo decir la dirección pero ustedes se dan cuenta vean la motocicleta que está parqueada detrás del carro ahí pasaron los ratas el de gorra y camisa de rayas y el de naranja se dan cuenta que nadie se hacen los locos le dicen vamos a darle otra vuelta y listo se regresan aparecen aquí por detrás del camión se dan la vuelta se dan la vuelta se dan la vuelta y cuando párelo ahí párelo ahí párelo ahí el video ahí listo aquel pasó el de atrás le cantó la zona que no venía nadie listo volvieron a pasar déjelos rodar normal y verificaron si estaban las llaves de la moto o si las habían dejado puestas y parece que la persona que entró a comprar o a hacer algo ahí dejó puesta las llaves ¿qué hacen nuevamente? pues se regresan van a estar otra vez que ni veas se regresan otra vez por el mismo detrás del camión le vuelven a dar la vuelta le vuelven a dar la vuelta y nuevamente aparecen párelo cuando usted vea que se le va a montar a la moto enseguida ahí aparecen detrás del video déjelo rodar déjelo rodar creo que sí hay una segunda parte claro hay dos videos y entonces nuevamente aparecen dándole la vuelta a la moto dándole la vuelta los ratas se toman su tiempo y esperan el papayazo listo cuando ya han cerrado la reja ya ya supuestamente van que no queda nadie entonces se entra alguien allá sale alguien y estos ratas se dieron cuenta de que ya como que no había nadie pisteándolos enseguida aparecen listo cuando vayan a aparecer a la escena vea para ahí el rata de camisa de rayas con mochos blancos se pone un casco y mire lo que va a hacer vio que la moto estaba ahí se le sube la prende y arranca papito se robó la moto y quedaron locos quedaron locos ni siquiera se dieron cuenta los dueños o el dueño de la moto cuando se dio cuenta que la moto no estaba eso ocurrió en el barrio Girardot seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero la perfumería para que usted en esta navidad pueda adquirir materia prima versiones de perfume también un buen perfume para que no para que huela rico huela delicioso en navidad en la calle 33 26 94 estas son las imágenes para que usted vaya a la perfumería de químicos y sabores y no se confunda adquiera un buen producto al 6 32 35 13 es el teléfono o si no vaya directamente a la calle 33 26 94 a la perfumería porque en la perfumería también puede encontrar todo lo que necesita para su industria y también para que en la navidad pueda tener algo rico onda tiene precios oportunidades para ganar puntos estrenan la CBF 110 la Honda Invicta 5 millones 990 mil la CBF 160 la versión estándar 6 millones 890 mil y la versión de lujo 7 millones 290 mil la Honda Way una moto señoritera 4 millones 890 mil cuál otra moto tiene en Honda para que usted pueda adquirirla la CBF 125 5 millones 490 mil y también la Dream Neo una motocicleta de baja cilindrada de 100 centímetros cúbicos con la cual usted puede estrenar 3 millones 590 mil una moto 4 tiempos que usted no llega para hacer mantenimiento ni nada y que se mete 150 kilómetros por un galón o sea usted básicamente va a tener una economía grandísima en Honda Moto Super Moto de Santander Carrera 27 Calle 36 en Lebrija en Piedecuesta en Sanquil en Florida Blanca en Irón en todas partes está Super Moto de Santander seguimos el contrabando de textiles de confecciones el contrabando de ¿cómo se llama? de calzado de electrodomésticos y hasta de carne de res dice la DIAN y la policía fiscal y la aduanera que la vienen combatiendo pero increíble lo que me dice un comerciante y tiene toda la razón José usted va a pasar una noticia en donde la DIAN dice que incautó mercancía de contrabando y es cierto pero nosotros los comerciantes no nos explicamos cómo en la calle está invadida de ropa china de contrabando y ahí no se ven operativos de la DIAN está invadida de zapatos de contrabando y tampoco se ven los operativos de la DIAN extrañamente ¿por qué ese contrabando está en las calles? ¿están los operativos reales de la DIAN contra los centros de distribución de contrabando? ¿por dónde está llegando esa mercancía? y si está llegando en Bucaramanga esa mercancía ¿a quién están mordiendo? ¿qué policías son los corruptos? porque si eso llega con tantos controles de la policía quiere decir que los policías están recibiendo mordida y es cierto ¿por qué llega la mercancía? ¿y por qué no hacen operativos? la policía fiscal y la aduanera en las calles para que le quiten a todos esos vendedores ambulantes la mercancía de contrabando zapatos chinos que le hacen competencia a las fábricas locales y por eso es que hay mucho rato porque muchos zapateros se dedican a robar porque no hay quienes de trabajo y quedan sin trabajo dos, tres meses cuatro meses ¿por qué? porque la fábrica cierra no hay quien venderle no hay quien compre ¿por qué? porque están vendiendo ropa de contrabando están vendiendo zapatos de contrabando muchas cosas de contrabando pero vea el contentillo que nos da la DIAN esto si es estúpido lo más ridículo escuchen el departamento de Santander intensifica los controles aduaneros con el fin de prevenir la comercialización de mercancía de contrabando calzado textiles prendas de vestir electrodomésticos licores cervezas cigarrillos productos del sector agropecuario la semana pasada 10 novillos que fueron dispuestos y la carne fue donada para consumo de la población infantil de la población vulnerable en los últimos días se ha logrado identificar la adulteración de licor por eso se recomienda a los santandereanos identificar los sellos de los empaques compren en sitios que conozcan que sean reconocidos que sepan que es de procedencia formal y en todo caso siempre tener cuidado con las tapas normalmente la tapa es de otro color la etiqueta cuando uno retira la etiqueta si es adulterado se retira y queda algún sobrante sobre la botella cuando es legítimo o no los controles aduaneros se identificarán por época decembrina en pro de la protección del empleo y la competencia leal en el comercio se sancionará todos los días en las calles de Bucaramanga de Piedecuesta y Girón invadidas contrabandos almacenes donde venden todo a mil todo a tres mil y puro contrabando y uno dice cómo llega eso dónde están las facturas dónde están los respaldos o los soportes para que esa mercancía haya entrado legalmente a Colombia y por qué están permitiendo que vendan en las calles ropa de contrabando todo a mil zapatos a mil canzoncillos a mil y brasieres a mil y una señora madre de familia que está en un programa de restitución o algún programa de esos de resocialización de las fufurufas bueno cualquier madre soltera o madre cabeza de hogar que tiene dificultades se mata trabajando con su maquinita para que un brasier o un par de canzoncillos que hace le valgan 10 o 15 mil pesos o 30 mil pesos pero resulta que en la calle los consiguen más baratos los consiguen a dos mil y a cinco mil por qué porque vienen de contrabando y es un lavadero de dólares ahí es donde uno dice bueno aquí qué está pasando increíble pero bueno que así están las cosas pizzería Goyo tiene para usted todo tipo de pizzer la pizzería vegetariana la choripiza quiénes son los que hacen en pizzería Goyo en la calle 1627 de San Alonso la señora Andrea Naya la primera de pantalón negro de izquierda a derecha y el señor Goyo el último a la derecha con sus empleados en pizzería Goyo en dónde queda frente al Sena en San Alonso pruebe la pizza vegetariana pizzería Goyo para que usted pueda hacer su pedido al 691 39 40 o al 318 591 o 9137 pizzería Goyo en San Alonso en pizzería Goyo en el Boulevard Bolívar con carrera 19 seguimos en impacto carbonileña ah es delicioso el carbonileña sí claro hay que ir a comer rico en carbonileña mire la cena navideña los almuerzos en carbonileña espectaculares a usted no se le hace agua a la boca usted no se imagina cerrando los ojos y como oliendo ese rollo de carne esa pechuga rellena ese lomo de cerdo relleno lomo de re relleno pernil de cerdo sobre barriga rellena que quiere tenga la cena navideña llame al 315 434 88 21 apunte ese teléfono ya para que se dé cuenta saludos para el profesor Miguel Reyes de Muay Thai que están en la sintonía también saludos profe los videos tienen que mandármelos antes de mediodía o a mediodía para que yo los pueda descargar y pasarlos a esta hora ya es imposible saludos para mi amigo Jorge Orduz Arisa para don Luis Aurelio Prada que también está en la sintonía muchas gracias don Luis Aurelio con su esposa hoy le pitamos le echamos pito cuando pasamos por la 33 y si en la perfumería hay versiones de perfumes famosos a precios sorprendentes la perfumería solo la encuentra en químicos y sabores no vaya a buscar otra cosa seguimos en ¿cómo se llama? en el zigzagueo de motociclistas es increíble que hace este motociclista esto lo hace creo que en China pero mire para el camión para ahí la imagen para ahí y ahí pum estrella la cabeza por tratar de sacar el quite al bus y al camión y pasar por donde no podía mire lo que hace tenga pa mire como hace con su motocicleta se que yo voy a le dio con la cabeza con la claro el primer totazo lo mató la cabeza contra el camión porque quiso verse la de abeja y pasar el bus el del bus trató de sacarle el quite pero cayó y el del bus no alcanza a frenar y mire por donde le pasa por encima y así le va a pasar vea por las dos llantas trasera y delantera vea ¿por qué? porque aquí en Bucaramanga hay muchos especialmente mototaxistas que hacen giros prohibidos uno los ve dice uno como el tipo que hizo este giro prohibido solo que se come el semáforo que se mete en contravía ese es un mototaxista ese lleva vidas humanas ya pasajeros usted aquí le está confiando su vida también no todos los mototaxistas hacen eso pero la mayoría lo hacen ¿por qué? porque como nadie les dice nada de respeto a las normas de tránsito es increíble se maten miserables para que aprendan a hacer las vainas bien pero que no vayan a matar a ninguno seguimos en impacto defensor de la familia del transporte Suzuki le regala unas boletas para que usted se haga creedor a una moto espectacular le regala por las compras de motocicletas repuestos y servicio técnico en la calle carrera 15 con carrera carrera 15 con calle 24 y en la carrera 27 con calle 52 o González Valencia le premia con este espectacular carrito ancheta por compras de motocicletas repuestos y servicio técnico el sorteo será el viernes 23 de diciembre lleve la moto Suzuki para que le hagan mantenimiento allá no la lleguen de un aprendiz o de un mecánico que no le haga las cosas bien donde usted no consiga los repuestos allá directamente consigue los repuestos y además le dan una boleta para que se pueda ganar esta motocicleta GSX-R 125 por compras de motocicletas repuestos y servicio técnico hay dos oportunidades de ganar que le dan con esa boleta el sorteo es el viernes 30 de diciembre de 2016 de esta moto con el premio mayor de la lotería de Santander y de la Ancheta es el próximo viernes 23 de diciembre de 2016 Suzuki motos en la carrera 15 con calle 24 y en la avenida bueno la carrera 27 con calle 52 la pulidora de Ramiro un amigo este amigo que pule las viseras si usted tiene la visera que ya no ve y que toca levantarla en lluvia y de noche porque usted no ve pero usted sigue chupando de lo mismo primero que todo yo le digo que vaya y compre un casco en Forplash y Pichapi Santanderiana de casco o si no llévelo allá le mire donde le pule la visera del casco Ramiro el hombre de la pulidora en la calle 33 con carrera 22 en el parque Antonia Santos le pule la visera perdón la faraola del carro esas que ya están opacas que no se ven o que están muy rayadas o que están cuarteadas por el sol mire Ramiro como las deja bien puliditas bien bonitas vea espectacular y además los relojes vea usted usted tiene de pronto el reloj muy dañado o que quiere ponerlo bien bonito mírelo más de lo arreglar allá o los CDs originales que usted quiera recuperar mi amigo este churco de la pulidora mi amigo Ramiro calle 33 carrera 22 y en Chipichape Forplash Santanderiana de cascos usted puede adquirir los cascos en la carrera 18 con 48 en la concordia la nueva colección de securo 913 cascos certificados con la norma y con la resolución 1737 en el ministerio también encuentra impermeables ropa de protección manilares la mejor marca los mejores precios todos los encuentran en la carrera 18 Forplash y Chipichape y Santanderiana de cascos la parrilla de protección las defensas todos los baúles de las motos en Forplash y Chipichape y Santanderiana de cascos en Charta departamento de Santander aquí a una hora de Bucaramanga cerca de Matanza pues le celebraron el cumpleaños a un señor de Matanza un señor de Matanza que cumplió 100 años que fue víctima del secuestro en dos oportunidades primero por parte del ELN y después por parte del famoso Nene criminal este que le incautaron propiedades por más de 16 mil millones de pesos en Santander producto de todas las acciones ilícitas que cometió pues don Luis el señor este que se llama don Eladio Flores cumplió 100 años se lo celebraron y además le dieron un reconocimiento como víctima acompañado por sus tres hijos don Eladio Flores llegó al municipio de Charta a la celebración eucarística de la unidad para las víctimas y la alcaldía de Charta organizaron en su honor miembro de esta comunidad vecino de nuestro municipio de Matanza y ha sido una de las personas que ha sufrido el flagelo de la guerra ha sido secuestrado en dos oportunidades y hoy está aquí compartiendo con nosotros compartiendo con familiares y amigos y muchas de las víctimas de la región el director territorial para las víctimas en Santander entregó la indemnización a don Eladio Flores como víctima de secuestro por los grupos del EPL y el ELN en Matanza don Eladio a través de toda su vida ha sido un hombre de campo un hombre de bien un hombre trabajador un hombre de hogar un hombre muy religioso una persona que lo único que ha hecho en todo este tiempo en todos estos años ha sido trabajar y sacar su familia adelante sufrió con muchos de los colombianos los embates de la guerra fue víctima de uno de los delitos más execrables el secuestro la historia de don Eladio es la de un siglo completo en Santander y este cumpleaños número 100 es de especial importancia frente a todas las dificultades que le tocó sortear ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado PIXERÍAS GOYO te esperamos en PIXERÍAS GOYO en la calle 16 número 2742 San Alonso frente al Sena y en la carrera 19 número 1475 San Francisco los mejores sabores los encuentras aquí en PIXERÍAS GOYO la especialidad de la casa es la Choripizza la Choripizza única y original creada por Andrea Naya te esperamos en PIXERÍAS GOYO 4PLAS fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 por PLAS y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espoma Santander si lo asesoramos en peso, calidad, garantía confort, suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprele a Santander cómprele a Espoma Santander si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta seguimos el impacto defensor de la familia del transporte saludo motero en Medellín esta señora Diana Milena Herrera es una señora que extrañamente apareció con una enfermedad le dio una fiebre altísima los pies y las manos se le pusieron negras no recuerdo cómo es que se llama esa enfermedad si algún médico me está viendo por favor me envía un mensaje pero increíble y esta señora es madre de dos hijos de dos niños tiene que caminar en la rodilla está cansada de caminar en la rodilla porque desde hace más de un año que le amputaron sus pies y sus manos ella no ha podido trabajar está pidiéndole a la EPS que por favor le entreguen las prótesis para ella poder caminar para valerse por sí misma para atender a sus hijitos pero es increíble que la EPS ni la medicina ni las drogas por eso está pidiendo la ayuda de todos los colombianos mi nombre es Diana Milena Herrera Sánchez tengo 29 años el 29 de diciembre del 2015 ingresé al hospital San Vicente de Pabur ya queda de Medellín con una fiebre muy alta no sentía mis manos ni mis pies al otro día amanecieron negros necrositados poluidos y el labio la parte superior del labio también se me comprometió se me tapó una fosa nasal debido a la fiebre la dentadura también quedó comprometida y los médicos me dijeron que la única solución era la amputación de los cuatro miembros después de eso me dieron de alta el 11 el febrero y me dieron una gran fórmula médica me dieron una orden para la cirugía la orden para las prótesis pero el seguro no me ha querido responder ni por las pastillas no sé la verdad cómo se sanó porque no he tomado ni la primera pastilla desde que salí ya va para un año estoy cansada de caminar en mis rodillas eh paguardiendo soy desplazada tengo dos niños de los cuales uno tiene el síndrome de Down vivo con mi madrecita con mis dos niños mi mamá no puede trabajar por cuidarme a mí estamos viviendo de la caridad de las personas por favor yo le pido a las personas de buen corazón que publiquen este video que lleguen a oídos de alguna fundación que me puedan ayudar con las prótesis porque si no me han querido dar ni las pastillas menos me van a dar unas prótesis hemos pasado tutelas hemos hecho de todo y no nos han querido ayudar con nada yo ya realmente estoy cansada de caminar en mis rodillas y le agradecería a las personas de buen corazón que por favor se apriaren y nos ayuden me ayuden por favor si eso llega que me ha escuchado que me ha escuchado ha escuchado y ha habido de alguna fundación por favor que me colabore que no tengo no tengo de donde más acudir a quien más acudir soy de los bajos recursos y estoy por acá a la voluntad de las demás personas gracias es increíble el dolor que causa la maldita atención en el sistema de salud el maldito sistema de salud que el presidiario del delincuente que está en la cárcel Picota Iván Moreno Rojas quien fue alcalde de Bucaramanga cuando era ministro de salud y el otro tipo este Uribe Albor Uribe Vélez que fueron los que aprobaron la ley 100 de seguridad social presentaron el proyecto para universalización de la salud pero mentiras esa plata de la salud es para ser ricos a unos que montaron unas empresas que se llaman IPS y que le roban la plata de salud de la gente y por eso los médicos no pueden recetar sino pastillitos para el dolor porque donde receten algo más los echan increíble el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAD revíselo adquiéralo en seguro manejar 683-2500 el manejar el SOAD es original para que usted no lo vayan a meter a la cárcel el revise cuando se le vence también la revisión técnico mecánica porque allá también la puede pagar en seguros manejar no hay otro lugar para hacer todos esos trámites sino en SOAD seguros manejar 683-832-2500 saludos a esta hora para la señora Sonia Rico que está en la sintonía la esposa de mi amigo don Luis Aurelio Prada el ingeniero Luis Aurelio Prada para sus hijos Leonardo Sandra Juliana Oscar y Natalia Prada que están en la sintonía saludo motero don Luis Aurelio y también para sus empleados porque los saludos a ustedes y los empleados dicen bueno y nosotros qué bueno pues saludemos a Diego Prieto Arvin Martínez Giovanni Díaz Ingrid Tatiana Diana Yuli Adriana Rico Fernando y Yasmín y Diana que están en la sintonía saludo don Luis Aurelio y muchas bendiciones para usted en el nombre del señor Jesús también saluda Laurita Reyes la asistente del alcalde de Bucaramanga nuestro alcalde Rodolfo Hernández que ha sufrido críticas y que ahora los liberales inclusive serpa pagan programas de televisión para darle para al alcalde y para hacer que armar al alcalde pero el alcalde está haciendo las cosas bien los concejales no quisieron aprobar el proyecto de presupuesto para que invirtiera la plata en la gente entonces como el alcalde no le dio puesto los liberales no todos claro está sino la mayoría de los liberales porque hay dos o tres liberales que son buenos para qué no son marrulleros ni chanchulleros pero de resto sí que entra el diablo y los escobas y los cargue a todos hasta el pastorcito mentiroso que también está ladrando por la herida porque el alcalde los dejó como el ternero mamando y no tienen para hacer la campaña política y los candidatos a la cámara y al senado por el partido liberal también están ladrando como los perros ladrándole a la luna porque no tienen cómo hacer y pueden perder aquí en Santander no pueden sacar suficiente votación entonces se les puso el café 40 y no le aprobaron el proyecto de presupuesto donde el alcalde quiere invertir la plata que se robaban quiere invertirle en la gente el alcalde quiere en puestos de salud en escuelas en campos deportivos en programas para la gente para los adultos para los niños y para evitar que los muchachos caigan en la drogadicción o en la delincuencia pero vean los concejales no quisieron aprobarlo menos mal que el alcalde puede gobernar por decreto y por eso aprobó el presupuesto por decreto que tenemos también colchones paraíso le da la oportunidad de que antes de que se acabe el año usted estrene colchón nuevo le regalan la mitad del colchón en donde el 50% en el centro comercial la florida local 315 en la calle 36 con 25 en la calle 36 con carrera 24 en la calle 48 con carrera 35 esquina y en el kilómetro 2 de la vía del mar colchones paraíso en la vía Girón Zapatoca bueno vamos con el mecánico porque es que me están preguntando que donde llevar la moto para arreglarla pues hombre llévela al mecánico un lugar elegante la calle 21 22 45 para que usted pueda ver un local bonito elegante con técnicos egresados del SENA un local elegante porque su motocicleta usted no la ha llevado un tierrero su motocicleta la lleva a un local bonito como usted quisiera que lo atendieran bien su motocicleta bien elegante limpia y también usted en el segundo piso puede adquirir perdón ver los partidos de fútbol ver los partidos de la Champions ver las finales de la Copa Libertadores de la Copa Colombia en el segundo piso tiene internet tiene wifi todo lo que quiera el mecánico en la calle 21 número 22 45 bajando hacia la 22 el mecánico seguimos saludo para mi amigo Álvaro Santos que está en la sintonía muchas gracias don Alvarito para también para Karencita Álvaro y por supuesto para Karencita y Vivian que están en la sintonía a mi amigo Álvaro Santos en la carrera 24 con calle ¿sabes qué? 19 es esa Alvarito placer saludarlo mi amigo Álvaro Santos fabricante de calzados que es una bendición de Dios y mi bella Karencita que ya es que es toda una mujer grandota bendito Dios ha rodado con buena suerte mi amigo porque ha criado con su esposa a sus hijitos en los caminos de Dios en el respeto en la devoción en la lealtad esos muchachos que hacen sentir orgullosos a sus papás que bien también saludo para mi amigo Saúl Tolosa que está en la sintonía muchas gracias Saúlito a su esposa y a su familia en el barrio Campohermoso en la carrera sexta con calle 43 ahí al lado la 45 está en sintonía mi amigo Saúl Tolosa y también Sergio y Doña Doris en calzado virtual en Joy en el barrio San Rafael también a Ana su mayordoma que está en la sintonía muchas gracias saludamos también el Espuma Santander perdón discúlpeme Espuma Santander y no paraíso como usted lo anuncia discúlpeme tiene toda la razón Espuma Santander está en la sintonía que pena placer saludarlo a mi amigo que nos haga la publicidad también a Nancy Espuma Santander que le renueva sus sueños sí señor seguimos veamos a continuación como en la vía de Zapatoca de Girón un motociclista resultó muerto iba borracho si quiere congelenme la imagen ahí ahí espérame no no más atrás el video bueno déjelo rodar un poquitico más bueno ahí ahí mire cómo el camión estaba prácticamente párenlo ahí el camión estaba estaba estacionado ¿cierto? o venía perdón el camión venía eso fue en la vía de Girón Zapatoca ahí saliendo de Girón el motociclista vivía en San Antonio del Carrizal iba con una PEA tremenda iba a alta velocidad se quedó dormido no sé qué pasó iba borracha la moto también lo cierto es que se estrelló eso fue el viernes con las de Belitas el 7 de diciembre se estrelló seguimos increíble tanta irresponsabilidad tanta imprudencia ¿qué más tenemos para decirles a ustedes? ah pues por supuesto que tenemos en químicos y sabores la perfumería para que usted quede oliendo delicioso y no vea el asobaco loco por Dios porque uno a veces dice gente ¿cómo es posible que no tenga ni para un perfume? hombre pues si usted no quiere ir 632-3513 pida a lo domicilio o vaya a la perfumería ¿en dónde queda? en la calle 33 número 2694 junto al semáforo la perfumería vea los locales para que usted no se vaya a confundir y no se vaya a meter a otra parte como le pasó a un amigo mío que es pastor de una iglesia y la iglesia queda al lado de un prostíbulo y se metió el prostíbulo en vez de traer a la iglesia pobrecito claro que eso conmigo Bogotá no fue aquí seguimos en impacto bueno un prostíbulo camuflado el choque entre el spa y la tractomura fue tremendo veamos otros videos que no alcanzaron a ver ustedes y que nos grabó nuestro amigo Félix el gato Félix el gato rueda aquí como los las personas intentan con barras sacar abrir la cabina quitarle las llantas quitarle todas las latas que lo tenían aprisionado el conductor el cual sufrió gravísimas heridas porque este muchacho iba a su familia y se le olvidó que llevaba a la familia y se puso a correr como loco un exceso de velocidad de una imprudencia según dijo la policía de tránsito y los vecinos sacaron a todo increíble increíble todo lo que ocurrió bueno dejémoslo de ahí pero para que vean los accidentes que pueden ocurrir si usted no es prudente en esta navidad seguimos en Cúcuta las casas de cambio están graves porque Maduro ordenó cerrar la frontera por 72 horas dice que para atacar el maldito contrabando en los machaceros en los mafias del Cúcuta y desmaicados problemas de él dígame ¿quién va a querer comprar los billetes venezolanos si no valen nada un billete de 100 bolívares? pero escuche esto ¿qué dicen los cambistas y qué dicen los propios venezolanos? vacías así estuvieron cerca del 80% de las casas de cambio en Cúcuta ante la incertidumbre del mercado cambiario por esta decisión que impacta en la devaluación de esta divisa que hoy se encuentra a un peso por bolívar en Cúcuta normalmente hay un stock hay un stock de bolívares la primera parte que nos preocupa es que si nos quedamos con esos bolívares pues vamos a incurrir en unas pérdidas de entrada y los bolívares no solo los tenemos nosotros también son los comerciantes los supermercados que también tienen bolívares además se desmintió que existe una mafia cambiaria manejada desde Cúcuta y expresó que la devaluación del bolívar se debe a situaciones internas que enfrenta Venezuela lo que pasa con la moneda venezolana es culpa de ellos la moneda venezolana se devaluó porque hay control de cambios porque hay inseguridad jurídica porque no hay dólares en Venezuela porque hay corrupción porque hay fuga de capital en Venezuela que hace que presione que el dólar paralelo suba y que el bolívar caiga acá por su parte los venezolanos se encuentran preocupados ante lo que pueda desatar al interior del país especialmente en las entidades financieras es muy poco tiempo entonces la gente está desesperada porque mañana me imagino que se desatará el vandalismo allá la gente loca por depositar las entradas de los bancos me imagino que estará saturada de delincuentes esperando como quien dice la espera de los depósitos los profesionales cambieros exigen un pronunciamiento por parte del gobierno colombiano ante Venezuela y que se esclarezca la realidad del mercado de divisas en la zona de frontera increíble usted va a comprar en Venezuela una comida y usted tiene que llevar una maleta de un fajo de billetes así si usted va a comprar sale a la calle y no vuelve al hotel o no vuelve a su casa usted tiene que llevar tres fajos de cien billetes de cien bolívares es una vaina así que a usted no le cabe ningún bolsillo y tiene que llevar una tula y los ratas el peligro que lo vean en Venezuela con eso lo tracan y lo pueden matar por 30 mil pesos increíble pero Dios mío Maduro diciéndole la culpa es que a los colombianos está loco saludo para Carlos Alberto Hernández monkey para todos los mecánicos de la concordia monkey bacano como que hoy está lado el pito de la moto y señor secretario de gobierno de Bucaramanga ya que hablo de los mecánicos de la concordia doctor Ignacio Pérez Cadena señor comandante de la policía señor coronel Harold Incapié cuando van a hacer los operativos para sacar a los mecánicos que trabajan en la calle y no son mecánicos sino son ratas que están vendiendo repuestos de motos robadas y vendiendo vicio y que tienen perjudicados a los mecánicos de la concordia quienes que tuvieron que salirse de los locales para trabajar en la calle porque estos ratas no dejan llegar clientes a los locales entonces imaginen en la cama todos en el suelo no quieren que se invade el espacio público pero tampoco desalojan para que la gente pueda trabajar y pueda ganar increíble con la producción de Julián Pacheco en el control máster de misión y José Velázquez Pereira les deseamos unas muchas bendiciones feliz noche y saludo motero dos al pecho y uno arriba aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia y el transporte y el transporte el transporte del transporte